¿Qué es el libro de la biblioteca? ¿Qué para mí que le falta algo? ¿Al letra, las palabras? No le falta nada, el libro está estupendo así. Pero para mí que le falta algo. ¿Sabéis lo que hago yo con los libros que le faltan las palabras? No. No, que va, yo soy muy vago, yo no invento palabras. Yo cojo palabras que ya están inventadas. Yo cojo palabras que ya están inventadas. Por ejemplo, la palabra caracol ya está inventada. Yo cojo esa, ya que está inventada la profesión. Y se la pongo. ¿Queréis ver cómo lo hago? Venga, pues mira. Estaba un día el señor caracol esperándose a invitada, a la cual había invitado a cenar. Nada más y nada menos que la señorita... Mariposa. Parece una mariposa, sí. Crucétela. Yo diría que es eso, una libélula, pero dicho así de esa manera. Yo diría que libélula, así que yo voy a decir libélula. Pero quien vea mariposa, que vea lo que quiera. Porque la libélula tiene una cola girante. Sí, es tan larga, ¿eh? Sí. Pero además que es un dibujo, los dibujos son más libres, ¿eh? No es una foto. Entonces la persona que ha dibujado la libélula, la ha dibujado así. Libélula, dígame usted. Yo hice en el campamento una mariposa. ¿Sí? ¿De verdad que no tienes calor? No. Estoy sudando. Yo no tengo calor. De sangre. Libélula iba volando hacia la casa del cara. Con. Cuando por el camino, libélula se encontró con otro animal. Con el ratón. Parece un ratón, sí. Rata. Yo diría que es una rata. Rata cuando vio a libélula le preguntó. Oye, libélula, ¿dónde vas? Y libélula le contestó. Pues mira, voy a la casa del señor Caracol. Que me ha invitado a cenar. Es verdad, ¿eh? Caracol había invitado a libélula. Pero la rata tiene la cara muy dura. Y se meten en las casas sin pedir permiso. Y se comen la comida que no es suya. Así que el rata dijo. Ah, pues donde comen dos, comen tres. Yo también voy. Y ya que se encaminó rata. Detrás del nivel. Hacia la casa de cara. Mira, cantar no queréis, pero terminar las palabras, sí. Cuando por el camino, rata se encontró con otro animal. La serpiente. Parece una serpiente, sí. Es una cobra. Gusano. Gusano, una lombriz. Una lombriz. Y yo le diría que una serpiente porque se ve como una serpiente. Y en vez de una serpiente que vea lo que quiera. Yo voy a decir lombriz. Lombriz, cuando vio a rata, le preguntó. Oye, rata, ¿dónde vas? Y rata se lo contó. Pues mira, voy nada más y nada menos que con libél. A la casa de cara. Col. Que nos ha invitado a cenar. Uy, qué mentira más grande. Caracol solo había invitado a esta. Esta se había apuntado por la cara. Y lo peor de todo, estaba confundiendo a lombriz. Que dijo, oh, pues si nos ha invitado, ¿dónde comen tres? Comen cuatro. Yo también voy. Y ella que fue lombriz. Detrás de Ra y de Libé hacia la casa de cara. Col. Cuando por el camino, lombriz se encontró con otro animal. Una rama. Una rama. Una rama. Y la rama. Y los decimos con la diosel. Camaleo, cuando vio a lombriz, le preguntó. Oye, lombriz, ¿dónde vas? Y lombriz se lo contó. Pues mira, voy nada más y nada menos que con Ra y con Libé a la casa de cara. Col. Que nos ha invitado a cenar. Madre mía, ya sabía. Caracol solo había invitado a esta. Esta se había apuntado por la cara. Había confundido a lombriz. Que estaba confundiendo a camaleón. Que dijo, ah, pues si nos ha invitado, ¿dónde comis cuatro? Te lo metí. Yo también voy. Y ella que se encaminó. Camaleo. Caracol. Detrás de Lom. Y de Ra. Y de Libé. Lula. Hacia la casa de cara. Col. Cuando Caracol vio Benito a los animales, dijo, ¿qué ha pasado? Si yo solo he invitado a una, ¿por qué vienen más? Esto os va a pasar una vez la vida, ¿eh? Que lo sepáis. Os va a pasar. Hay que saber qué hacer. O te plantas en la puerta y dice, aquí no entra nadie. O dice, venga, vamos para adentro y ya vemos qué hacemos. Y solo un segundo. Venga, vamos para adentro. Se metieron dentro de la casa de caracol. Estaban un poco apretados, pero estaban. Y prepararon comida para caracol. Prepararon un platito de esto que comen los caracoles. Esto que de color verde. Es de hierba. Es de lechuga. Es de hierba. Sí. Para la chica preparó un platito con... Flor, pero de la flor se queda solo con el poli. Lo mezcla con un poquito de agua y eso es lo que le gusta. Para rata preparó... Queso. Queso. Esta come de todo. Si le pones queso, queso que come. Que le pone un huevo, se come el huevo. Que no hay nada, le pone un zapato, se come el zapato. Come de todo. Para lombriz preparó un plato de... Lombriz. Creo que alguien lo ha dicho, por ahí. ¿Tú qué has dicho? De tierra. Tierra, ¿tú eres bióloga? No. No, es que come tierra. Come tierra. Porque la tierra tiene nutrientes. Tiene nutrientes y a ella le sirve. Y para camaleón preparó un plato de... Moscas. Moscas, bichos. Los animales cenaron tan ricamente en la casa del señor Caracol. Que decidieron que todas las noches iban a ir a cenar a su casa. ¿Y sabéis lo que dijo Caracol? No. Que no. Buena suerte. Que todas las noches son demasiadas. Y colorín, colorete. ¡Piu! Por el culo me sale un cohete. No. No, no, perdón, no. Aquí no se puede tirar cohetes. Se queda el cohete agachado. Espérate. Colorín, colorado. Este cuento se ha acabado. Ya tenéis uno. Ya tenéis uno. ¿Viste? ¿Viste que me ha contado a Jotre? Ah, por cierto. Mi hermanito. También me gusta contar cuentos sin dibujos. Sí, porque cuando yo digo, por ejemplo, había una vez un caracol, todo el mundo está viendo el mismo caracol. Ah, eso está bien. Eso está bien. Eso es un juego. Pero también me gusta contar sin dibujos para que cada cabecita imagine lo suyo. Ahora mismo estamos en un pueblo con biblioteca. Pero cuando yo tenía tu edad, yo tuve tu edad. Me duró poco, un año solo, pero la tuve. Había pueblos sin biblioteca. De hecho, en otro lugar de España, los pueblos se están quedando pequeños y se están quedando sin biblioteca. Hay muchos lugares del mundo donde no tienen biblioteca. ¿Y sabéis quiénes cuentan las historias en esos sitios? No. No, no. Las abuelas. Algún abuelo hay, pero sobre todo las abuelas. Así que en honor a esas personas que hacen bibliotecas en muchos sitios, voy a contar este cuento viejo. Había una vez un hombre y una mujer. El hombre se llamaba Manuel y la mujer se llamaba María. ¿Veis lo que está pasando? ¿Habéis visto lo que está pasando? Sí. Yo no enseñé ninguna foto. ¿Y tú? ¿Te has imaginado a María? ¿Te lo has imaginado? ¿Tú? ¿Te has imaginado a Manuel? Yo no enseñé ninguna foto. ¿Y estáis imaginando a María y a Manuel? Os cuento más, os cuento más. María y Manuel vivían en el campo, en una casa muy vieja, muy vieja. ¿Qué? Porque eran muy pobres. La casa era tan vieja. Es muy pobre. Era tan vieja que cuando llovía, el agua entraba por el tejado, porque no tenían dinero para arreglar el tejado. Eran tan pobres, tan pobres, que cuando soplaba el viento, el viento entraba por las ventanas porque los cristales estaban rotos. No tenían dinero para arreglar los cristales. Eran tan pobres que no tenían dinero para ir al mercado a comprar comida. No podían. ¿Sabéis dónde conseguían la comida? No. En el campo. En el campo. Se iban al campo a buscar un conejo, una perdiz, una seta, lo que hubiera. Eran tan pobres que no tenían dinero para comprar carbón para la cocina. Porque este cuento es muy viejo. La cocina no se encendía así con el dedo. ¿No? ¿Entendéis la cocina con el dedo? No. Hay alguna que se enciende con el mechero. Dentro de nada y vemos cocina. Cocina, enciéndete y se encenderá. Verás tú, verás. Y la comida no se come cruda. Ellos la querían cocinar, pero no tenían carbón. No. No tenían carbón para cocinar. ¿Sabéis de dónde conseguía la leña para cocinar? No. En el campo. En el campo. Un día María dijo, Manuel, que me voy por ahí a buscar comida, ve qué hay. Y Manuel dijo, muy bien María, yo voy a ir por ahí a buscar algo para calentar la... ¿Algo de leña? Y Manuel se fue para el otro lado. María por un lado. Y Manuel iba recogiendo leña pensando, ¡ay, qué mala suerte tengo! ¡Qué pobre soy! Cogió otro palito. ¡Ay, de verdad! ¡Qué pobre soy! ¡Qué mala suerte tengo! Y cuando fue a coger otro palito, vio algo en el suelo que brillaba. Algo de color verde. Que estaba casi enterrado. Había estado enterrado, pero con el agua y con el viento se había desenterrado un poco. Y dijo, ¡ay! ¡Ay, eso que brilla que es de color verde! A ver si es una esmeralda, una piedra preciosa. Y si es una esmeralda, una piedra preciosa, la he encontrado yo. Y si la he encontrado yo, la puedo vender. Y si la puedo vender, gano dinerito. Y si gano dinerito, puedo arreglar el tejado y las ventanas. ¡Ay, qué bien! Y se puso a desenterrar la piedra. Mira qué pena. No era una esmeralda. Era de color verde porque estaba pintado. Pero era algo muy antiguo, muy antiguo. Que llevaba ahí siglos enterrado. Una lámpara de aceite. Esto a lo mejor no sabéis lo que es. ¿Tenéis bombillas en casa? Sí. Pues te cuento, es tan viejo que no se habían inventado las bombillas. No se podía encender la luz. Por la noche, cuando se hacía de noche, ¿sabéis que hacía la gente antiguamente? Las velas. ¿Qué va? Se seaba a dormir. Era de noche a dormir. Las velas eran muy caras. Cuando tú veas en una película que hay 12 velas encendidas, eso es mentira, cocina. Eso es para la película. Eso es para la película solo. Las velas eran muy caras. La mayoría de la gente usaba esto. Le echaba aceite viejo, aceite que ya está muy usado, lo echaba ahí. Le ponía una mechita, trocito de tela, y ya encendía. Pero eso solo si hacía falta. Si no hacía falta, a dormir. Manuel se puso muy contento. Ay, que ya tenemos una lámpara que antes no teníamos, y ahora sí. Verá que contenta se va a poner María cuando vea que yo llevo una lámpara que me encontramos. Esto es una maravilla, pero está muy sucia. La había limpiado un poquito. Y Manuel se puso a limpiar la lámpara. ¿Os he dicho que la lámpara era muy vieja? Sí. ¿Os he dicho que llevaba siglos enterrada? Sí. ¿Sabéis lo que pueden tener dentro las lámparas antiguas? Bucarachas. Además de Bucarachas. ¡Arañas! Además de arañas. ¡Hormidas! Además de hormigas. ¡Servientes! Además de todos los vicios que están diciendo. ¡Hormidas! 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 A ver, la persona adulta, si hable una manota antes, ¿qué puede tener una lámpara antigua adentro? ¡Hormidas! Un genio castigado. Un genio castigado. Un genio castigado que solo queda libre cuando cumple tres deseos. ¿Sabéis lo que hay que hacer para que salga el genio? No. Sí. Flotarla como un jabón. Y Manuel estaba frotando. Mira, en ese momento salió el genio. ¡Qué susto se llevó Manuel! Se llevó tal susto que estuvo a punto de tirar la lámpara al campo y todo. Menos mal que no la tiró, ¿eh? Porque el genio le dijo, ¡espera! ¡Espera, no me tires! Que te voy a conceder tres deseos. ¿Tres deseos? ¿A mí? Sí, a ti. Ah. Pues la verdad es que no sé muy bien qué pedí ahora mismo, ¿eh? ¿Puedo pensar un poquito? Sí. Te doy de tiempo hasta esta noche. Antes de que sea de noche, pide los tres deseos. ¡Guau! Y el genio se metió dentro. Y Manuel se fue a su casa muy contento porque tenía tres deseos. Cuando llegó a su casa, puso la lámpara encima de la mesa y vio un manojo de espalda. ¿Sabéis lo que es un manojo? ¡Cabá! Lo que te cabe en una mano. Por eso se dice manojo. Tú coges lo que sea, lo cortas y son un manojo. La mano abierta, eso sí. Un manojo de espárrago. Los espárragos, ¿sí sabéis lo que es, no? Sí, sí. Una comida. Venden por manojo. ¿Sabéis quién había traído los espárragos? No. No. Hay solo dos personas. María. María. María había traído los espárragos. Manuel vio los espárragos y dijo, ¡ay! ¡Ay, ojo! ¡Otra vez espárragos! Es que era domingo. Era domingo. Los domingos se puede comer espárragos sin ningún problema. El problema es que él había comido espárragos el lunes. El martes. El miércoles. El jueves. El viernes. El sábado. ¿Y sabéis lo que le pasa a una persona que come espárragos toda la semana? Que huele a espárragos. De arriba abajo huele a espárragos. De arriba abajo. Pues todo eso, todo eso pasó. Y Manuel vio los espárragos y dijo, ¡ay! Otra vez espárragos. Ajolá hubiera un chorizo así de grande para acompañarlo. Y en ese momento, encima de la mesa, apareció un chorizo así de grande. Un chorizo así de grande. Tú estás analizando el cuento de antes. ¿Cómo? Con el caracol, está analizando el cuento de antes. Llamo el caracol. Eso es. Pues vio en el chorizo. Yo no he sentido mamá del caracol. Pero eso es el cuento de antes. Es que ella está analizando el cuento de antes. Tú estás en infantil de cinco años ya, ¿a que sí? El caracol que... De cuatro. Y ella está en infantil de dos años. Es que lleva otro ritmo diferente a ti. Está ya en este cuento. Y ella está con el caracol toda la deada. Ella está con el caracol. Tú en este. Apareció un chorizo así de grande. Y entró María. No me imagino que el chorizo le podía... Yo me imagino que el chorizo le podía matar a... Era un chorizo, la mar de Pacífico. El chorizo más tranquilo que te puedes imaginar. Estaba ahí tranquilo. María llegó. Y cuando lo vio, dijo... Mira, vamos a hacer una cosa. Solo a ella. ¿Vale? Los demás vamos con el chorizo. Te dejo que lo veas, ¿vale? Cógelo. Pues María entró y vio el chorizo. ¡Eh, Manuel! ¡Manuel, ¿de dónde has sacado eso? Y Manuel se lo contó. Le contó lo de la lámpara. Le contó lo de los tres deseos. Se ve que ya he pedido uno. Cuando María se enteró. Manuel dijo... Que tú tienes tres deseos. Y pides un chorizo. Manuel, con las cosas que no hacen falta. Arreglar tejado, arreglar las ventanas. Podías haber pedido una casa nueva. Manuel, ¿tienes tres deseos? Y pides un chorizo de verdad, ¿eh? Ay, yo no sé de dónde tiene la cabeza, ¿eh, Manuel? Ya sé dónde tiene la cabeza. En el chorizo. ¡Cabeza de chorizo! ¿Qué tiene? Mira, empezó a decirle cosas. Y Manuel se puso nervioso. Y cuando Manuel se ponía nervioso, ya no sabía ni lo que decía. Le dijo... Mira, déjame... A jolar chorizo. Tú miras, salió en la nariz. Oye. ¿Para qué dijo nada? ¿Sabéis lo que pasó con el chorizo? Que se le puso a María de nariz. Y María empezó a llorar. ¡Manuel! ¡Mira qué es eso! ¡Quítamelo! Manuel agarró el chorizo y empezó a tirar, pero aquello no salía. No salía... porque se le había pegado a la nariz. ¡Mana, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el chorizo? ¡Córtalo! ¡Córtalo! ¿Era su nariz y le duele? Pues yo... Pues yo... ¡Comérselo! ¡Cómérselo! 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 Porque no estaba en una nariz. De acá está en una nariz, no te lo puedes sacar. ¡Cómérselo! 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 Le queda un deseo. Así que Manuel... ¿Y por qué no dijo que sea mi multimillonario? Podía haberlo dicho, pero es que había metido la pata desde el principio. Con el primer deseo ya se equivocó. Así que el segundo deseo que había sido que se le pusiera la nariz, ya había perdido todo. Me quedaba solo uno. Y dijo... ¡Que desaparezca el chorizo! Y el chorizo desapareció. ¿Sabéis cuántos deseos le quedaban a Manuel? Ninguno. Ninguno. Los ha perdido los tres. No, no. Analiza, analiza. Pues tú. Pératelo, pératelo. Te veo venir. Había perdido los tres deseos. ¿Perdió los tres deseos? Porque tuvo un poder. Y no supo usarlo. Si tiene un poder, ha de tener mucho cuidado como lo usa. Porque aunque sea sin querer, puede hacer daño a los demás. Y así fue como Manuel perdió los tres deseos. Pero no se puso triste, porque había perdido, ¿qué? Un chorizo. Y que había ganado... Una lámpara. Y colorín. Colorado. Y el segundo punto se ha terminado. Pero al menos ya fue... No se ha acabado. No se ha acabado. No se no se ha acabado ahí. ¿Tú este lo conoces? Sí. Y... Gracias. ¿Y tú lo has cantado alguna vez? ¿Lo has leído o lo has leído? No lo has cantado. Pues te voy a enseñar a cantar. ¿Pero te lo he cantado aquí o en otro lugar? Aquí. ¿Quieres que lo cantemos otra vez o no? ¡Mamí! Que levante la mano quien no conozca este libro. ¿Cuál es? Mamora se llama. ¿Qué hacemos? ¿Se lo cantamos a este? ¿Sí? Ahora lo vamos a repetir. Bueno, esta es la historia de la mora. De la mora, eso es lo que lo digo. De la mora del moral. Porque hay tres tipos de mora. La mora del moral, que es el maturral. La mora del árbol, que es el primavera. Y la mora del kiosco de la chuche, que es el catolaño. Pues esta historia es una historia cantada. Y es aquí la zarzamora, o moral, que crece, crece, crece. Tiene una flor que se convierte en un fruto que se llama la mora. Y empieza la canción que dice... Estando la mora en su moral, vino la mosca a hacerle el mal. ¿Por qué dice que viene la mosca a hacerle el mal? Porque se le come. Ah, se la ha de tragar. La mosca, la mora, en su moral, linda y sola. Pero la mosca viene a comérsela a otro animal. La araña. La araña. La araña, ñam, que se la ha de tragar. Por lo tanto, la canción dice... Estando la mosca en su pluma, vino la araña a hacerle el mal. La araña a la mosca. La mosca a la mosca. La. Dale, señora, linda y sola. Dale tiempo a estas personas a que piensen que vienen. Si no lo aciertas, entonces te pregunto a ti. ¿Quién puede venir a comerse a la araña? El capo. No lo digo, no lo digas. ¿Quién puede venir? La cucaracha. ¿La cucaracha a la araña? Es que yo al final... Pues ya sé, pero no creo yo. Es que yo al final... La araña. Es muy gorda o que eso ya me lo sé. ¿Sí? ¿Y te acuerdas quién viene ahora? Sí. ¿Lo quieres decir? Me hagas, dilo. No. Si lo quieres decir, si no, no. ¿Quién puede venir? ¿El gallo? ¿Tú sí te acuerdas, no? ¿El gallo? La mora. La mora ya salió antes. Es uno que no ha salido. Digamos qué. ¿El gallo? ¿Tú me querías decir algo o está estirando? Sí, pero... Yo lo sé. ¿Estás estirando? ¿El pato? ¿Te acuerdas o no? Me hagas, dilo. El gato. El gato. No. ¿Un pato? ¿Más chiquitito que el gato? Una rata. La rata. La rata ñam, que se la ha de tragar. Por lo tanto, la canción continúa. Estando la araña en su lugar, vino la rata a hacerle el mar. La rata, la araña, la mosca, la mosca, la mosca, la mosca. El pato. El pato. ¿Me lo puede repetir? El pato. El pato, ¿no? Con su ala y sus patas. ¿Lo he entendido bien? El pato. El pato. El pato. Pero se parece junto a un pato. El pato. ¿Qué va usted? El gato. El gato. Ñam, que se lo ha de tragar. Por lo tanto, la canción continúa. Estando la rata en su lugar, vino el gato a hacerle el mar. El gato a la raza, la rata a la raza. La araña a la mosca, la mosca, la mosca, la mosca, en su mora, rinda y sola. Con el tiempo he descubierto que lo divertido de este cuento no es escuchar. La mayoría de los cuentos a uno le divierte escuchándolo. Pero este no. La diversión de este cuento está en cantarlo. Si lo cantáis, yo creo que os va a gustar más. ¿Quién viene a hacerle el mal al gato? No me levante la mano, díspelo. El perro. El perro. El perro, ñam, que le muerde. ¿Por qué le muerde? No lo sé. Hay veces que se llevan bien y hay veces que se llevan mal. Por lo tanto, la canción dice... Estando el gato en su lugar, vino el perro a hacerle el mar. Os veo cantar, porque veo las bocas así, pero no os escucho. El perro al gato, la gato a la ra, la rata a la ra, la araña a la mosca, la mosca a la mo. En su moral linda y sola. En esta última parte de la canción, se brinda. La gente que canta, suele brindar, dice... ¡Salud! ¿Cómo bebe? ¿Queréis que brindemos? ¿Sí? ¿Queréis que hagamos lo del brindar? Venga, con quien quiera brindar... En su moral linda y sola. ¡Salud! ¡Salud! Hay una cosa que no os he explicado. Es que solo brindan los que cantan. No es obligatorio cantar. Pero brindar sin cantar no queda bien. Así que quien quiera brindar, le invito a que cante. ¿Quién viene ahora a hacerle el mar? Yo lo sé. ¿Te acuerdas? Venga, dilo. La paca. ¡No! El perro. El perro tampoco. Porque ya está ahí. No está aquí el perro. La araña. No la araña. La araña ya se da. El pato no es la araña. No es el pato. ¿Os doy una pista? La miga. No es un animal. Empieza por pa y termina por lo. ¡Pato! No, palo. ¡El palo! ¿Cómo lo habéis sabido? El palo. El palo, plaf, que le ha de pegar. ¿Por qué le pega? ¿El palo? Si el palo sale al agua. No lo sé. No sé. Algo ha pasado ahí que no sé qué es lo que ha pasado. Por lo tanto, la canción continúa. Estando el perro en su lugar, viva el palo a hacerle el mar. El palo al perro, el perro al gato, el gato al arra. La rata al arra. La araña, la mosca, la mosca, la mosca. La mosca, la mosca, la mosca. En su mora linda y sola. ¡Salud! ¿Y ahora quién viene a hacerle el mar? El arraña. El arraña. El arraña. El arraña. Continúa. El arraña. 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 y ahora solo queda un personaje que ese sí que no lo puedo contar porque os entra trauma os entra trauma no lo puedo contar ¿por qué? ¿se traumatista la gente? ¿sú entero? ¿por qué te va a entrar trauma? ¿el lado? ¿el lado? ¿el peñero? ¿te va a entrar trauma? ¿no? ¿me lo prometen? ¿os va a entrar trauma? ¿me lo prometéis? ¿sí? ¿lo digo? la muerte que se nos ha dicho ojo que no haya trauma esto es normal absolutamente todos los seres vivos en algún momento dejan de estar vivos a eso lo llamamos muerte podemos dejar de hablar de ella pero eso no va a hacer que desaparezca así que como no va a desaparecer lo mejor que podemos hacer es hablar de ella porque eso nos va a ayudar a llevarla un poquito mejor y esta canción que es una canción vieja lo dice estando el hombre en su lugar vino la muerte a hacerle el mal la muerte al hombre el hombre a la va la vaca a la el agua al fuego el fuego al pa el palo al té el perro al gar el gato a la ra la rata a la ra la araña a la mos la mosca a la mosca venga que es la última en su mora linda y sola salud acá está falta y lo que pasa es